El primer lugar es una gran satisfacción estar en acto de apertura de curso en la vida de Lanzarote donde tanto está apostando la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son muchos los alumnos, como se acaban de señalar, casi 300 vinculados directamente a turismo. Ya puedo dar el dato que había hoy y antes de haberse hecho pública las notas de septiembre, por tanto la incorporación de la 1 de septiembre, ya hay 51 alumnos matriculados en primero. Pero también tenemos ya la primera promoción de alumnos adaptados al grado, es decir, alumnos ya graduados en el espacio europeo vinculados a la Escuela de Turismo de Lanzarote. En concreto, 50 alumnos que hicieron el curso de adaptación. Tenemos ahora mismo ofertando la titulación antigua, lo que es la antigua diplomatura, y está, digamos, coordinándose con lo que es los primeros años ya del sistema de grado. Esto supone que, como decía el doctor, ayer, es un esfuerzo importante para los centros, para los profesores, en el momento de sacrificio. Somos conscientes de la sensibilidad que tiene el gobierno de Canarias con las universidades, y también yo creo que el gobierno de Canarias tiene que ser sensible con las necesidades que hoy mismo tenemos, porque estas adaptaciones tienen una necesidad de personal y de medio. Como ahora mismo se ha puesto de manifiesto por el presidente alcalde, que las universidades por sí solas no pueden asumir. No se nos puede pedir, como decía el rector, y así el titular, más con menos, porque ahí estamos y yo creo que estamos ofertando todo lo posible, y muchas veces con un esfuerzo sobre humanos para los centros responsables de impartir la docencia. Hoy inauguramos el curso en todo lo que es la actividad de la Universidad de Lanzarote, donde no solo participamos en la Escuela de Turismo, también en la enfermería, y también a través de los cursos de transformación de lo importante, y muchos alumnos de la isla de Lanzarote vinculados a esto. Pero también en todo lo que es la formación a lo largo de la vida, con los cursos de las universidades para mayores, el peritio, con los cursos de extensión universitaria, estamos también colaborando en lo que es la Universidad de Granos, y tenemos una serie de actividades que yo creo que el consejero de Educación ya me tiene un poco cansado por aquí, de las actividades que realizamos, pero que sepa tanto el calumbre como el ayuntamiento que nos tiene plenamente a su disposición de la Universidad de Las Palmas. Reutalote ha transmitido siempre su voluntad de descentralizar, de ofrecer a aquellas titulaciones donde sea viable, y tener una financiación para ello, llevarlo a los núcleos, salir de la isla de Gran Canaria, como así se ha realizado, creando nuevas titulaciones y ampliando la oferta de plazas que hasta ahora mismo teníamos. Pero quisiera concluir estas palabras porque no quiero extenderme, agradecerle todo el esfuerzo de los alumnos porque de luego sin ellos ya que me hice retorado no sea posible impartir cursos. Cada vez es más el número de estudiantes que se acercan a nuestra universidad. El incremento frente al año pasado los alumnos que han superado las pruebas de acceso y que han participado en ellos supone un 20%. Creo que no es motivo de ningún riesgo de natalidad, es que justifique ese 20% sino la necesidad y la demanda de formación, porque además yo creo que todos somos conscientes de cada vez más de las circunstancias que nos encontramos en la situación de desempleo. Quizás es la formación la única o la mejor vía para acceder. Sé que el presidente del gobierno le damos una apuesta personal de refaborecer la inserción establecida de la necesidad de prácticas en todas las titulaciones vinculadas a las universidades escenarias. Todas las titulaciones tienen que realizar prácticas con garante regulatorio para que sus estudiantes puedan obtener la diplomatura, en este caso el grado correspondiente. Y lo implicará que será necesario que las empresas, las entidades, acojan a sus estudiantes en prácticas, porque sin esas prácticas no podrán obtener su titulación. Somos conscientes de ello. Sabemos que el esfuerzo del gobierno se va a hacer para incentivar esta actividad, porque es verdad que a través de la misma se favorece que los estudiantes puedan incorporarse al mercado. Pero a mí en estos primeros momentos es difícil arrancar y hay que estipular a las empresas y a las entidades para que así se haga. Por lo tanto, agradeciendo a todos su colaboración y al presidente del gobierno por los esfuerzos que tienen para la Universidad de Canarias, transmitiendo el nombre del rector de agradecimiento por la invitación y por colaborar siempre y estar a disposición de lo que es la actividad académica en la isla de Lanzarete. Muchas gracias. La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarete es un centro universitario dependiente del camino de Lanzarete, adscrito académicamente a la Universidad de las Pueblas de Tancamare, en el que se imparte la diplomatura de turismo desde el año 28-99, y a partir del curso pasado, en el 2010-2011, como consecuencia de la actuación de las universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior, se comenzó a impartir la titulación de grado en turismo y el curso de la actuación de grado en turismo, tras obtener el positivo de la Agencia Nacional de Graduación de la Calidad de Acreditación en su sistema de garantía de calidad. Formalizaron la matrícula en el año pasado, en el curso académico de 2011, un total de 283 estudiantes, destacando que es el curso que se graduó en la primera promoción de graduados en turismo. La misión de este centro universitario es la formación integral de profesionales del turismo capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes del contexto, combinando la aplicación del conocimiento junto a las actividades prácticas encaminadas al fomento de la sostenibilidad. Además, con la visión de ser un centro referente dentro y fuera de Canarias, por la especialización de la formación integral de nuestros titulados en el ámbito turístico. A través de la calidad docente de nuestros profesores, junto con la profesionalidad del personal de administración y servicios, generando impacto en el ámbito social y reconocimiento en los grupos de interés. Ante todo, lo que nos caracteriza a nosotros son los siguientes valores. Responsabilidad, respeto, formación continua del personal docente e investigador, trabajo en equipo para la gestión del centro, mejora continua para cumplir con los compromisos, compromiso en todas las acciones planteadas por el centro, transparencia en la gestión y la basidad de la comunicación, y, cómo no, confiabilidad, manteniendo un estándar de honestidad e integridad. Durante el curso académico 2010-2011, la Comisión de la Universidad de Calidad, lograda por don Eberro del Tancor, ha seguido los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad, siguiendo siempre las indicaciones del Gabinete de Evaluación Institucional de la Universidad de las Págrimas de Bancanaria, llevando junto a la escuela la política y los objetivos de calidad. Se mantuvo varios reuniones con la responsabilidad de recursos humanos del Cabildo de Lanzarote para poder poner en práctica las diferentes procedimientos institucionales cuya responsabilidad recae en dicha institución, el Cabildo de Lanzarote. Asimismo, se hizo un primer contacto con el Departamento de Participación Ciudadana responsable de la tramitación de las quejas de los ciudadanos ante el Cabildo de Lanzarote. Este contacto concluyó con el borrador de un procedimiento de quejas y sugerencias que debe ser revisado por la Comisión de Garantía de Calidad para poder incluirlo como definitivo en nuestro sistema de garantía de calidad. Con la ayuda de Manuel de Radón, se ha llevado a la actualización de la página web del centro, en la que se ha incorporado en el espacio de calidad tanto el manual como los procedimientos que componen en la actualidad el sistema de garantía de calidad de la Escuela de Citario de Turismo de Lanzarote. Se elaboró también y se firmó un convenio específico de colaboración entre la Universidad de la Estadera del Canario y el Cabildo de Lanzarote para la implantación a la Escuela de Citario de Lanzarote del modelo marco del sistema de garantía de calidad. Continuando con los convenios que se firmaron en el curso académico 2010-2011, cabe destacar el convenio de colaboración entre la Escuela de Citario de Turismo de Lanzarote y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote liderada por el ministro Fernández que se firmó el 25 de marzo de 2011 cuyo objetivo es el de dotar de una mayor participación del capital intelectual de los profesores de la Escuela de Citario de Turismo en la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de sus órganos de gobierno y en el diseño de su estrategia turístico-provisional. En el marco del diseño de un destino turístico, la participación del conocimiento de la investigación se convierte en elementos de gran importancia estratégica. Asimismo, este convenio formalizaba la creación de dos becas de excelencia para el fomento de la investigación turística por parte de los estudiantes de la Respiratura de Turismo y de la titulación de grado. Y como último propósito, colaborar también con la formación de los estudiantes mediante actividades profesionales que desarrollan la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote como la visita a las distintas ferias de turismo. Dentro de la asignatura que vincula directamente al estudiante con la realidad del sector turístico, el práctico, en el curso de Juntos de 2011, cabe destacar que los estudiantes realizaron sus prácticas en la Solano, en el Patrocín de Lanzarote, en la elevación de turismo en la Universidad de Lanzarote. Y en diferentes hoteles de la isla. Desde el Departamento de Práctica se llevó a cabo un riguroso segmento de las prácticas de todos los estudiantes. Al mismo tiempo, tenemos también que valorar los esfuerzos para la firma de convenios de colaboración entre la Fundación Universitaria de Las Palmas y los diferentes hoteles de empresas de la isla de Lanzarote. Para recibir estudiantes en práctica, de modo que todos ellos deben formar parte del listado de empresas con las que esta institución trabaja. La evaluación por parte de los tutores de la empresa fue muy positiva. La UTL, como lo llamamos nosotros en nuestro centro, es consciente de la importancia de dotar al profesional del turismo de un perfil internacional, no solo por el evidente componente idiomático que comporta, sino también por la influencia positiva que ejerce en el estudiante en el intercambio e interrelación con cultura cifarente, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Con el fin de promover todo tipo de intercambios internacionales, asegurando el adecuado reconocimiento académico de los mismos, se crea la Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico, cuyo objetivo principal es el de facilitar tanto al estudiante como al profesor la información relevante sobre programas de movilidad, becas relacionadas, etc. En la actualidad, este centro posee convenios con distintas universidades como Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia, Portugal, Holanda, Turquía y Polonia. En el curso de los vídeos de 2011, recibimos a tres estudiantes Erasmus en Cali, dos de ellos procedentes de Alemania y una de Polonia, que cursaron sus estudios de turismo en nuestro centro. Al mismo tiempo, algunos de nuestros estudiantes disfrutaron de las becas de movilidad Erasmus, dos de ellos se fueron a Portugal, ocho a Alemania, cinco se trasladaron en Italia, uno en Finlandia, otro en Argentina y dentro del programa 5 en Célica, un estudiante estuvo estudiando y se trasladó a Madrid. Además, el 29 de abril de 2011, un grupo de 50 estudiantes universitarios que cursaron sus estudios en Salas de Alemania procedentes de Italia, Francia, Alemania, Polonia, etcétera, realizaron junto con los coordinadores la visita al centro y compartieron actividades con todos los alumnos de nuestro centro. Se presentó también en la Escuela de la Universidad de Turismo de Lanzarote un estudio que realizó el doctor Ebencien procedente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lunez donde analizó la validación que los turistas alemanes tienen de la isla de Lanzarote como destino turístico. Este documento ya había sido presentado en la ITV de Berlín y destacó sobre todo los puntos fuertes de la dignidad de Lanzarote según la opinión de los distintos visitantes alemanes que deciden pasar sus vacaciones en la isla. El 31 de marzo de 2011 recibimos en nuestro centro al presidente del gobierno de Canarias don Rodrigo Rivero que se sometió a las preguntas de los estudiantes de diplomatura y grado en turismo que desearon formularle siguiendo el formato del programa de previsión tengo una pregunta para usted señor presidente. La escuela de turismo consciente de que también es importante fomentar entre los estudiantes la creación de empresas como una salida más profesional dentro de su estudio viene desarrollando desde hace cuatro años la jornada sobre creación y desarrollo de empresas titulada Lanzarote Crea que tiene como objetivo fomentar el espíritu empresarial entre los universitarios y entre el público general en el curso de hoy de 2011 se centraron estas jornadas principalmente en la innovación y su importancia tanto dentro del proceso de creación como de empresas ya creadas lo que es más cumpliendo con el mismo objetivo organizamos con el centro de emprendedores universitarios que gestiona la fundación universitaria de Las Palmas y la universidad de Las Palmas de Bancanaria el taller Metirando Emprender se trató de un curso dirigido a los estudiantes y a los titulados universitarios residentes de Lanzarote con inquietud emprendedora tanto si tienen ideas de negocio como si no al finalizar el taller se hizo una selección de las ideas empresariales que se presentaron para poder incorporarse a la novena edición del programa universitario de apoyo a la creación de empresas recibiendo asesoramiento personalizado para llevarlas a cabo el servicio que se inaugura en el curso de 2010-2011 fue la puesta en funcionamiento de la biblioteca de la Escuela Universitaria de Turismo como parte de la red de bibliotecas de la Universidad de Las Palmas de Bancanaria a través de su programa informático el DINES APSIMET para la gestión integral bibliotecaria a los días del mes de julio de 2010 se empezó a catalogar y organizar el fondo documental de la biblioteca con el objetivo de que dicho fondo esté disponible a la comunidad universitaria por medio de los instrumentos de búsqueda consultas de catálogo en línea o por los servicios de fusión servicios de préstamo la participación en ferias de turismo es otro aspecto importante destacar en esta memoria ya que en el curso académico de 2010-2011 el personal docente investigador del centro y un amplio grupo de estudiantes desarrollaron un trabajo de campo realizado en la feria en la Italia de Berlín Futuro en Abril la Bustro de Market en Inglaterra gracias a la colaboración del cabildo Lanzarrete y del profesor Don Pueblo Hernández dentro del apartado de investigaciones realizadas por el personal docente investigador de este centro la profesora Dona Bévy Cueves leyó el pasado junio de 2011 su tesis con el título la inteligencia emocional del directivo como antecedente en la generación de recursos humanos valiosos en las PIE y participó como ponente en el decimoprimer congreso nacional a sede 2011 dentro de la sección de recursos humanos con la ponencia la influencia de la inteligencia emocional del tomador de decisiones de recursos humanos de la PIE en la implantación de un sistema de prácticas de recursos humanos de alto compromiso quedando entre las finalistas en el área de recursos humanos del Congreso para finalizar la Universidad de la República de Gran Canaria como medio de expresión de la excelencia de los estudios universitarios oficiales consideró oportuno establecer el procedimiento público y general para la determinación del orden promocional de los mejores expedientes universitarios que en cada curso académico pueden acceder a premios o distinciones que se otorgarán por la brillantez el esfuerzo y la dedicación aplicados en el desarrollo de estudiantes universitarios esta distinción se refiere al mejor alumno que haya terminado el curso en este curso 2010-2011 en pasado dentro de la rama de ciencias sociales y jurídicas y en la titulación de diplomado de un turismo de toda la Universidad de la Palma de Gran Canaria el premio fue otorgado a un estudiante de lanzarrete de la diplomatura de turismo don Roberto Aparecio Mosegue quien recibió el diploma dedicativo de la mención colorífica de premio extraordinario noticia no quisiera terminar mi memoria sino antes resaltar la excelente labor incluida también el doctor del muro por supuesto del resto de mi equipo directivo de la señora de José Morales que es la subdirectora de la educación académica de la señora de la señora a la secretaria de la señora 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 como no a todo el personal docente y investigador que está hoy aquí y a todos los estudiantes en general y sobre todo aprovechando este foro este lugar que le denato que quisiera publicamente felicitar al profesor de nuestro centro como es don Pedro Calero el nombre de toda la comunidad universitaria por su reciente nombramiento en el gobierno de Canarias muchas gracias podemos decir que el gobierno surge en las Islas Canarias en el siglo XIX dado el sistema del transporte de la época y el nivel de renta de los consumidores es fácil determinar que este turismo pionero no se puede calificar como turismo de masas sino más bien un turismo de élite donde las clases más pudientes a través del puerto conocían las ciudades y las islas los orígenes del turismo se pueden remontar a 1880 año en el que todos los barcos que partían hacia América o África occidental hacían escala en algún puerto del archipiélago esta etapa se puede considerar como la semilla o antecedente lejano del desarrollo actual en este primer momento los viajeros venían al archipiélago movidos por un cierto interés por la aventura hasta el punto de que muchos estudiosos han relacionado este primer turismo con el espíritu cultural del romanticismo la dificultad que supone llegar a Canarias en aquella época solo la vencían las personas que tenían cierta posición económica que tenían tiempo libre y una actitud decidida de conocer exóticos destinos también se puede relacionar este primer periodo con el llamado turismo de salud con el turismo científico de investigación pero entonces el turista decidía espontáneamente la manera de ocupar su tiempo en cada momento y no era necesario desarrollar actividades complementarias de ocio y recreación el viaje se convertía en un auténtico aventura sin que por ello se tornase peligroso o hostil el ambiente que el turista encontraba muchos comerciantes ingleses relacionados con la exportación de vinos plátanos y otras mercancías que constituían los principales ingresos de la actividad económica de Canarias en aquel momento residían en los principales puertos el puerto de la luz en Gran Canaria y el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de la Cruz de la Aratava también en Tenerife lógicamente las líneas de vapores asociadas a esta actividad comercial casi siempre procedían de Inglaterra por ello las hostelerías pertenecieron en su mayoría a los ciudadanos de este origen afincados en las islas nada extraía por tanto el predominio de esa nacionalidad entre los turistas que nos visitaban y que fue absoluto hasta bien avanzado en el siglo XIX y hasta la primera guerra mundial y más si tenemos en cuenta que conoció mejor este destino gracias a la publicación de distintas guías turísticas que se imprimieron en Inglaterra y que ensalzaban las virtudes del clima de Canarias para la cura de ciertas enfermedades del aparato respiratorio y sobre todo para la reparación de las fuerzas de los visitantes que podían disfrutar de pintorescos paisajes y de la amabilidad de su gente es decir un ambiente plácido y reparador la mejora de la infraestructura de transporte y comunicaciones gracias a la ampliación de los recintos portuarios también debido a la primera red de carreteras insulares y a los buques de vapor y vehículos para la circulación rodada tuvo un efecto inmediato en el incremento del número de visitantes que llegaron a las islas de Telerife y Gran Canaria las únicas que recibían viajeros en aquel momento en distintas localidades de estas islas se construyeron unos establecimientos que alojaron a los primeros visitantes en el municipio de Santa Cruz de Telerife los hoteles que podían albergar a los recién llegados eran tres llamados Orotada Panasco y Camacho de 19, 11 y 15 habitaciones respectivamente hacia 1910 la capital de Telerife contaba con siete hoteles en el puerto de la cruz de la laguna se levantaron otros tantos entre los que sobresalía el emblemático hotel Tauro de la Orotada que pasó a manos de una compañía alemana por aquella fecha lo mismo sucedía en Gran Canaria donde se gestaron algunos negocios de la mano de estas colonias en su capital en la estalma de Gran Canaria y en la zona del monte Lentiscal en el municipio de la calle de Santa Brígida hacia 1912 el volumen de visitantes anuales de Tenerife fue de unos 5.000 y en Gran Canaria de unos 3.500 según Río como se puede observar en este momento el turismo incipiente ya tenía o era ya fundamentalmente de origen británico y alemán por esa fecha se reconocía ya la importancia económica de este negocio como pone de manifiesto la revista Canarias Turística que inició en su andad de la alma de Gran Canaria en 1910 y que decía textualmente en su primer número que el turismo es según un juicio en que todos absolutamente coinciden la primera de la fuente de riqueza que tenemos a nuestro alcance la primera guerra mundial supuso una brusca interrupción de esta corriente de visitante y se reunió para finalizar la contienda en el periodo de entreguerra se ejecutará la actividad turística y se incrementó de la mano de los primeros cruceros dentro de los que destacan los que organizaba la empresa británica que hacía una ruta atlántica con origen en el puerto de San Santon y escalas en Santa Cruz de que me dice las palmas de Gran Canaria entre otros lugares cruceros que constituyen el precedente de lo que ha empezado a obtener una gran importancia en Canaria en los primeros años del siglo XXI el turismo de placer comenzó a identificarse en aquella fecha con el turismo de invierno y se puso de moda el baño en la playa por lo que paralelamente aumentó la urbanización de los enclaves costeros en las palmas de Gran Canaria por ejemplo se construyó un gran número de pensiones y hoteles en el isma de Buenarteme junto a la playa de las Canteras lo mismo sucedió en el puerto de la Cruz en Tenerife aunque los destinos tradicionales de zonas de mayor altitud también siguieron contando con visitantes foráneos la generalización de las excursiones por otros lugares de la sigla también supuso la creación de algunos establecimientos como había sucedido con anterioridad con el sanatorio de Guimar o con el hotel de Granada de Vilafel en Tenerife nos referimos a los alojamientos asociados al afloramiento de aguas termales como el balneario de Berrazal en Guadalete y el gasoaje en Cídicas en Gran Canaria la guerra civil en la segunda guerra mundial supusieron una nueva paralización de la actividad turística aunque su impacto no fue tan intenso para Canaria como el de la primera guerra mundial a partir de 1945 se reanudió lentamente la influencia de visitantes y pocos años después el propio negocio turístico se reinició la construcción de hoteles que anticipó por lo general la puesta en explotación de nuevos espacios geográficos como sucedió por ejemplo en Lanzarote que se sumó de forma tímida en un principio a los destinos turísticos del archipiélago con la apertura de algunos establecimientos en Arrecife a medida del siglo XX se registraron unos 15.000 visitantes forales al año en toda Canaria la aceleración del desarrollo turístico tuvo lugar unos años más tarde cuando se produjo un cambio definitivo en este panorama gracias al tráfico aéreo y de forma más señalada gracias a la aparición de los vuelos chartes a fines de los años 50 en esta breve pincelada de los inicios del fenómeno turístico en las Islas Canarias cabe destacar el llamado punto turístico surgido en los 60 tiene como antecedente la declaración universal de los derechos del hombre en la organización de las Naciones Unidas de 1948 año en el que la carta de la ONU recoge en su artículo 24 que toda persona tiene derecho al descanso y al ocio especialmente a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones pagadas una vez al año los trabajadores de los países industrializados tuvieron desde entonces el derecho a unas vacaciones en los años 60 no solo se incrementó el número de visitantes sino que dio entrada a empresas con una mayor cota de mercado y con un mayor respaldo financiero en un primer momento fueron sobre todo los alemanes al socaire de la ley Strauss los que se hicieron con grandes bolsas de suelo y promocionaron nuevos complejos turísticos también se desarrollaron complejos turísticos de capital sueco holandés británico y español simultáneamente el tejido urbano de promoción turística se fue extendiendo por toda la geografía del archipiélago con intervenciones cada vez más complejas que pusieron en un redicho en su momento el supuesto bienestar social del sistema en la década de los años 60 se abandonaron algunas de las localizaciones tradicionales de la zona suma de la zona de vegetación como por ejemplo el monto eléctrico fiscal en Gran Canaria y se pusieron en la explotación zonas vírgenes de la costa que hasta ese momento solo albergaban algunas viviendas de pescadores sobre todo en las islas de Tenerife y Gran Canaria además de Lanzarote fue el inicio del desarrollo del turismo de masa de los enclares situados en el sur de las islas capitalinas en los cristianos las américas las palomas y puertas del carmen en Lanzarote en la memoria popular esta etapa llamada el boom quiríctico aparece con frecuencia como el punto de partida de la industria del viaje en Canaria sin duda por la importante transformación económica social ya que hasta ese momento la población activa era primordialmente agraria donde los trabajadores por cuenta ajena eran la excepción y sobre todo territorial debido a la construcción masiva de complejos turísticos que se hizo en el litoral canario desde 1957 compañeras inglesas alemanas finlandesas suecas etc realizan operaciones de vuelos charters en los aeropuertos llegando a los rodeos Lanzarote la evolución de este periodo se vio frenada de forma brusca por la llamada crisis del petróleo de los 70 que ocasionó la primera recesión en esta nueva etapa del turismo de masa sin embargo no podemos olvidar que en los años 60 se produjo un auténtico proceso de urbanización vinculado a algunos elementos característicos de las ciudades vacacionales como el paseo marítimo y un gran centro de equipamientos colectivos y de espacios verdes que contribuyeron a formalizar la relación playa-ciudad y la cohesión social y física del nuevo espacio urbanizado simultáneamente se fue consolidando la oferta turística en dicha oferta podemos reconocer grupos distintos diferenciados sobre el papel que las empresas desempeñaron en la materialización del producto la de alojamiento restauración de servicios comerciales y negocios las agencias de viaje los tiros operadores y los agentes públicos y privados dedicados a la promoción y al transporte de la crisis de los 70 a la actual oferta alojativa se ha venido incrementando pese a las distintas etapas de recesión la primera recesión se superó en los años 80 cuando el nivel de promoción y de urbanización se incrementó notablemente y se extendió de forma muy destacada en Lanzarote y Fuerteventura otro momento crítico de cierta importancia afectó al desarrollo turístico a principios de los años 90 en la segunda mitad de esa década sin embargo se inició una nueva etapa de expansión que ha consolidado más y cada la especialización turística de Canarias hasta el punto de que no se acusó alguna de las crisis que se produjeron a nivel mundial como fue el síndrome respiratorio agudo y el incidente del 11 de septiembre de 2001 cuando se auguraba una recesión internacional del turismo tras el episodio de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York no obstante la oferta de la Oaxaca de la Oaxaca de la Oaxaca de la Oaxaca ha sido objeto de debate en los últimos años aprobándose distintas medidas en forma de decretos y proyectos de ley en los que se han incluido regulaciones de entrada conocidas como el término de moratoria en materia de ordenación territorial en el que se indica entre otras cuestiones que la oferta de plazas hoteleras sólo puede aumentarse por medio de la mejora y de la innovación de la planta alojativa estas medidas han tenido un éxito relativo porque en algunos casos se planteaban disposiciones transitorias que tuvieran el efecto contrario ya que se aprobaron muchos proyectos por vía de urgencia o se permitían proyectos excepcionales de hotel con algunas restricciones sobre la empleabilidad el número de estrellas o la formación así por ejemplo se permiten planes de renovación de la planta alojativa siempre que el saldo sobre el uso del suelo sea inferior a cero además de la renovación otro requisito para aumentar la oferta será en hoteles de 5 o más estrellas que sean hoteles-escuelas con al menos el 10% de plazas para alumnos en formación a pesar de los distintos periodos de crisis que se están viviendo en los últimos años se puede garantizar o se puede asegurar que Canarias se ha convertido en un vestido sólido que se ha dotado de una oferta calificada y que resiste muy bien las situaciones críticas además en nuestros días del desarrollo turístico contempla otros objetivos aparte de la rentabilidad financiera y el progreso económico como son la sostenibilidad y que los nuevos proyectos tienen que desarrollar tecnología complementaria que permita a las islas situarse en un lugar privilegiado dentro del sistema económico en el año 2001 por primera vez el número de turistas que visitan las islas es superior a 10 millones no obstante por lo que he comentado anteriormente esta cifra se ha estabilizado en los años siguientes aunque nunca ha bajado de los 9 millones de turistas el año pasado tuvimos 12 millones de visitantes la mayor parte de estos turistas ya habían visitado la archipiola de una ocasión pues según los datos de la Consejería de Teorismo del gobierno de Canarias alrededor de un 55% de los turistas que vienen a Canarias repite su estancia este es un dato muy significativo que corregora que a pesar de que el turismo en Canarias es un producto maduro el grado de fidelidad es muy elevado este dato todavía es más significativo si consideramos solo el turismo de temporada alta de invierno ya que en este caso el 70% de los turistas es repetidor a pesar de que la temporada alta coincide con el invierno de los países emisores el índice de estacionalidad no es muy elevado si bien los meses con menor número de turistas son desde mayo junio septiembre octubre en cuanto a los países emisores se puede decir que nada ha cambiado desde los inicios del fenómeno ya que se sigue manteniendo un predominio de los turistas de origen alemán y británico los visitantes de presidencia alemana oscilian entre los 2 y 3 millones mientras que los de origen británico oscilian entre los 3 y 4 millones en la medida que estos países salgan de la crisis es de esperar que la demanda se vuelva a estabilizar ya que como comenté anteriormente existe un alto índice de fidelización además no sería de entidad suponer que después de la crisis los deseos de recuperar la posibilidad de salir de vacaciones harán que Canarias vuelva a ser un destino preferente para los europeos por otra parte también es recordar que en la actualidad existe un gran número de jubilados que se desplazan como turistas de esta canaria por la tendencia de un clima más de mínimo en los meses de invierno es en la medida el segmento de menor poder adquisitivo el que está sufriendo más la crisis en sus países de origen y por lo tanto no puede venir como antes a pesar de las ofertas existentes finalmente en el perfil del turista del futuro hay que tener en cuenta las previsiones que realiza la Organización Mundial de Turismo para el año 2020 que determina que las llegadas interregionales dentro de Europa apenas descenderán por lo que se podría deducir que el futuro turístico de Canaria no estaría en peligro siempre que el destino aumente de calidad para mantener una posición privilegiada respecto a los destinos alternativos que diversifique su producto y se controle los posibles excesos de la oferta la presencia de los hoteles principalmente de categoría alta se ha reforzado en los últimos años desplazando paulatinamente a los establecimientos extrahoteleros que habían adquirido un protagonismo casi exclusivo en algunas urbanizaciones de los años 60 en la actualidad el número de plazas hoteleras representa más del 40% de la oferta produciéndose una gran disparidad según islas y zonas geográficas concretas así por ejemplo en Tenerife los hoteles tienen una mayor participación además en áreas de urbanización consolidada como el puerto de la Cruz en Tenerife el predominio de plazas hoteleras es muy destacado en las palomas costa canaria o en gran canaria por el contrario ha prevalecido el modelo de vida en el apartamento tendencia que está cambiando en los últimos años con el desarrollo de nuevas urbanizaciones como por ejemplo la nueva zona de costa melomera o la nueva zona de playa blanca en Monseropia ahora bien la diferencia más importante que se advierte hoy con respecto al pasado es la de la consolidación de cadenas de capital canario que no solo han promocionado nuevos establecimientos desde mediados de los años 90 sino que también se han hecho con inmuebles que eran propiedad de otros inversores el turismo en las islas canarias es el principal motor de la economía en el archipiélago y por lo tanto se puede afirmar que constituye un sector estratégico para lograr un desarrollo sostenible que garantice a los residentes de las islas un bienestar adecuado canaria es una de las regiones del mundo que pueden presentar un modelo paradigmático de desarrollo económico basado en el turismo de masas muchas son las regiones que estudian el desarrollo del turismo en canarias para intentar comprender el tipo de recursos necesarios para desarrollar una oferta de servicios turísticos que posibilite que una demanda potencial se prepare para visitar recorrer y presumiblemente recordar esos días de estancia fuera de su residencia habitual como una buena elección para disfrutar de una merecida pagación la mayoría de las regiones sueñan con desarrollar la actividad turística como motor principal de desarrollo económico como la fuente principal de ingreso en definitiva como la actividad principal generadora de empleo el turismo se ha convertido en la primera industria mundial ya que los viajes vacacionales y de ocio son una parte fundamental de la cesta de la compra de los hogares familiares en los países desarrollados en los países desarrollados en un día de desarrollo existe una capa social de clase media donde la mayoría de los ciudadanos dispone de renta suficiente para cubrir sus necesidades primarias y satisfacer además otras inquietudes como el disfrute del tiempo libre para viajar el turismo se desarrolló en Canarias por gracias a la existencia de un litoral atractivo que cuenta con unas playas extraordinarias playas que se obtuvieron prácticamente vírgenes hasta hace unos 40 años a ello se suman las bombadas de su clima con temperaturas suaves en las zonas litorales de no menos de 18 grados como media de los meses de invierno y no más de 25 de media de los de verano un elevado número de días solidarios a lo largo del año a estas características medioambientales se le puede sumar el atractivo de sus paisajes volcánicos el confort de una fuerte alocativa de elevada calidad la estabilidad política de la región el nivel de desarrollo económico que se ha alcanzado en los últimos años la conexión aérea con los países europeos en política como la que lleva el gobierno de Canarias con el tema de las tasas que creo que es muy importante y como les decía una promoción constante de este destino turístico en distintos circuitos internacionales y un alto grado de equilibrado de los visitantes estas características explican las causas que hacen del archipiélago una región con una elevada especialización turística que ha ido gestándose y reorientándose a lo largo de un dilatado periodo sin embargo la coyuntura económica actual en la crisis mundial que se está padeciendo hace que esta comunidad tenga uno de los índices de paros más elevados del Estado la demanda turística ha caído en los dos últimos años tanto a nivel global de turistas que visitan las islas como de ingreso los retos a los que se entró en el archipiélago dado el escenario turístico actual obligan a los planificadores a establecer diferentes medidas de actuación que tengan el mayor consenso de todos los sectores sociales y económicos un consenso que permita poner en marcha un ambicioso conjunto de medidas integrales a medio y largo plazo que logre reestructurar y adaptar el sistema turístico a las necesidades del futuro cuando exista una mayor estabilidad económica mientras los países se van recuperando se tendrán que promover medidas que hagan frente a las nuevas exigencias y condiciones del mercado que plantea esta situación es necesario consolidar un sistema turístico competitivo y sostenible orientado al incremento del bienestar social y económico minimizando incidencias sobre el territorio sobre el medio ambiente y lo que es aún más importante implicando el desarrollo turístico con la cultura y sociedad civil de las islas el turismo es un fenómeno multidisciplinar y complejo donde la aparición de destinos turísticos alternativos en un momento de crisis como el actual hace más necesario que los agentes económicos implicados dispongan de herramientas de análisis adecuadas para analizar la calidad de servicio factor clave para desarrollar estrategias que redunden en incrementar la competitividad del destino turístico la calidad de servicio es un aspecto clave para lograr el éxito en un sector tan competitivo como la industria telera en este sentido la calidad de servicio es el eje central del análisis de evaluación y de los resultados que sostienen en un hotel en la industria turística el hecho de que una cadena presente un adecuado patrón de calidad de servicio determina no solo su resultado de satisfacción a corto plazo durante la visita del turista sino su sostenibilidad a largo plazo ya que estos presentan dos características relevantes dentro de esta industria por un lado la fidelización de los turistas es decir que visitan los establecimientos de la cadena de nuevo y además actúan como embajadores de los hoteles mediante mensajes positivos que se dan al núcleo cerrado de sus familiares y amigos por tanto la sostenibilidad del hotelero le puede vivir de espalda al desarrollo integral de los planes de mejora de la calidad del servicio como una estrategia preferente para asegurar su éxito a nivel global en el que se mueve la industria además hay que tener en cuenta que los hoteles ya sean independientes o de un grupo también realizan esfuerzos notables en esa línea el actual escenario económico se caracteriza porque los mercados se encuentran experimentando una crisis a la que no estaban acostumbrados donde algunos destinos turísticos están maduros y saturados donde la demanda está cayendo a niveles de décadas anteriores el desequilibrio que se ha producido entre la oferta y la demanda ha provocado una competencia inensual que hace que los consumidores sean más exigentes por lo que pueden conseguir con su dinero el dinamio calidad de servicio y precio se ha disparado a favor de la demanda y ha provocado que sean los establecimientos con mayor calidad de servicio prestada los que presentan un mejor comportamiento en esta época de crisis este escenario obliga a las empresas turísticas a mejorar sus sistemas de gestión de la calidad de los servicios que ofrecen a satisfacer las expectativas de los clientes y a mejorar la eficiencia empresarial en este sentido la calidad de servicio es una de las herramientas de gestión sobre las que gira la competitividad y la sostenibilidad de las empresas existe la certeza de que cada una circunstancia del modelo económico en cualquier sector se ha de basar en la calidad y en la innovación en la hora de reinventarse para permanecer siendo rentable ya no basta con las estrategias competitivas basadas únicamente en el liderazgo en precios y que conducen a un círculo vicioso que es difícil de romper la reducción de costes en la industria turística conlleva a menudo unos costes medioambientales y sociales que resultan inadmisibles dentro de un desarrollo sostenible el cambio de los gustos de los consumidores cada vez más orientados o sea ofertas diferenciadas y de mayor calidad define un horizonte donde la provisión de servicios de calidad es un factor crítico y clave en la competitividad y el éxito empresarial con este enfoque las empresas turísticas tienen el propósito de realizar continuas mejoras integrales sobre la calidad de servicio que prestan dentro de un modelo de gestión de calidad en casi todos los ámbitos de los seres humanos la felicidad se asocia a un determinado estado de bienestar sin embargo no es fácil encontrar una definición formal más allá de la que pueda aparecer en un diccionario la satisfacción en el plano cognitivo no es otra cosa que la formación de una imagen en el subconsciente de nuestra mente mediante el proceso complejo de acumular información externa de un vector multidimensional de diferentes realidades la dificultad de encontrar una definición reside precisamente en la complejidad del fenómeno que se tende a estudiar el turismo ninguno de los atributos que intervienen por sí solos determinan completamente la satisfacción de los clientes además un hotel atractivo con un servicio de calidad impecable no garantiza la satisfacción del cliente porque ni siquiera garantiza clientes no solo basta con rezar un buen servicio hay que hacerlo con amabilidad y empatía el cliente tiene que notar que realmente lo valoramos y que el hotel está para servirle para que disfrute y tenga una experiencia mejor de la que había imaginado en su hogar horas antes de coger su vuelo se sabe que la experiencia en la restauración no es buena aunque la calidad de la comida sea excelente si el personal de servicio no es amable y diligente porque sea muy buena la comida si el servicio no es bueno la satisfacción no será buena cuando los que ven tratando en el restaurante del hotel pasan unas vacaciones quieren disfrutar de cada momento si quieren sacarse una foto de recuerdo el personal de servicios en ese encuentro es el encargado de hacer que la velada sea perfecta o no los programas de finalización son particularmente útiles en la industria de hotelera es necesario desde el punto de vista empresarial fidelizar a nuestros clientes pero no es menos cierto que los reguladores públicos tienen que poner de su parte para fidelizar a los clientes a un destino se trata por lo tanto de crear una marca de destino es importante saber que la calidad de un producto o servicio es lo que el cliente percibe las empresas se esfuerzan en practicar productos o prestar servicios utilizando una serie de recursos pero este proceso sería estéril si al final del mismo el cliente no valora de manera adecuada las características de ese producto o servicio que se le da la empresa siempre tiene como objetivo el ofrecer la mayor calidad posible dentro de un coste razonable y teniendo en cuenta que los clientes van a encontrar el producto o servicio atractivo dándole un valor adecuado para que la empresa sea rentable no nada sirve hacer el producto de mayor calidad si no existe demanda para el mismo no se debe perder nunca de vista hay que conjugar dos elementos importantes el coste determina en gran medida la calidad del producto o servicio que se presta pero una vez que ese producto o servicio se pone en el mercado tiene que existir la demanda suficiente para que la empresa sea económicamente viable en la experiencia acumulada durante muchos años de profesión en el sector privado he experimentado que no todos los clientes perciben lo mismo ninguno de ustedes perciben lo mismo y que no todos valoran los mismos atributos a la hora de hacer negocios tanto con proveedores como con clientes he tenido ocasiones de comprobar que las formas son distintas y que la cultura las costumbres y la nacionalidad influyen de una manera notable para uno el precio es un atributo muy importante en cuanto a la percepción de la calidad para otro la rapidez en el servicio de entrega es el atributo más valorado otros quieren sobre todo recibir un trato amable y diferenciado y quieren ser como amigos algunas veces nos encontramos como que la percepción que se tiene de un producto es distinta de la que se tiene desde la empresa puede ocurrir que el cliente valora de manera adecuada el producto pero sin embargo está insatisfecho con el trato recibido a la hora de hacer el pedido hay clientes que quieren ser atendidos por la misma persona si tuvieron una buena experiencia entregan relaciones de amistad que son estables con el tiempo las relaciones humanas son más importantes de lo que algunos malos directivos creen era importante ofrecer una respuesta adecuada y el primer contacto es fundamental ya que si se falla en este momento el cliente solo dispone de dos alternativas consumir en uno de nuestros competidores o no consumir el producto es evidente que ninguna de las alternativas nos puede dejar indiferentes en un un grupo hotelero en un hotel y cada uno de nosotros les trata de inculcar este concepto en todos los departamentos desde la cocina hasta el personal responsable del mantenimiento del hotel pasando lógicamente por los departamentos que están más expuestos al contacto personal como la recepción o el servicio de limpieza la tendencia nos demuestra que al prestar un servicio en esta industria de nada sirve ofrecer un producto impecable en cuanto a su realización lo que va implícitamente unido a la competencia del personal si esto no se realiza con amabilidad y buen trato del personal esta industria donde todos estamos inmersos es la industria de los sueños es evidente que debemos hacer que el cliente sienta que somos hospitalarios que realmente sentimos que estamos para servirle que es nuestro respeto a un amigo no le invitamos a nuestra casa y cuando llega le ponemos mala cara aunque lo debemos de comer el plato que no le gusta es evidente que no podemos olvidar que conseguir la satisfacción de un cliente depende en gran medida de que el trabajador tenga la formación adecuada y un sistema de incentivos que atienten a la dirección de lo que estoy comentando se necesita que los empleados estén motivados y satisfechos con su trabajo hay que tener en cuenta que muchas personas aunque son muy competentes no pueden trabajar en esta industria se pueden diseñar los mejores planes de formación pero hay gente que no está dispuesta a servir a los demás por mucho que los mandos intermedios recalquen que el beneficio del hotel y su estabilidad en el empleo dependen de la madrid y el trato de dignidad de los clientes la satisfacción de los clientes tanto en el destino como en el hotel viene determinada por diferentes atributos como lo decía antes uno valora el trato del personal otro la decoración de las instalaciones otro la tranquilidad y así un largo etc por lo que es un reto para los directores de los centros intentar día a día conseguir la total satisfacción de los clientes todos los clientes no son iguales existe una gran heterogeneidad y ajustarse a las diferentes percepciones de los clientes es una labor imparable para el hotel